La pantera ya está libre y viene llena de odio Después de casi seis años de estar presa en Matamoros Viene buscando venganza y en busca de su cachorro En Tijuana la agarraron, hicieron la extradición ¿Por qué decían que en Río Bravo a una pareja mató? No pudo comprar la ley y su sentencia cumplió Se llama Silvia Cortés, es valiente y peligrosa Se agarró un día con la Inés, las dos se sentían hermosas También bajó a la paloma que era la dama en Reynosa Ahora Silvia ya está libre y temblaron las fronteras Su camioneta del año, un hache y en color negra Porque se viste de negro, le apodaron la pantera El Laredo tiene un hijo y ahí en Tijuana su amante Decían que él era culpable, nada pudieron probarle Pero la verdad está envuelto en la red de traficantes Esa dama ya está libre y no saben qué planear Cuídense aquellos traidores Cuídense aquellos traidores, porque ella es la mera mera De ti, Juana Matamoros, se oye rugir la pantera Me siento picudo compas y no me le rajo a nadie Esos tigritos rayados, los dientes van a pelarme Cuando oigan este corrido, los gridos van a escucharse De los arpasos que han dado, ya no han podido dar una No sé qué les ha pasado, se les cayeron las uñas Será que ya están cansados, ven ven a rugir maúllar Washington ya fue testigo, ya nos miramos las caras Oigan bien lo que les digo, ya dense la retirada Dentro de muy poco tiempo, no van a aguantar ya nada No tengan miedo camaradas Arriba de su escenario, no querían que me subieran A los que les agateaban, que la gente me aplaudiera Ahí se los demostré, que también yo soy pantera Ya no puede dar más fruta, un árbol que está muy seco Cuando la sintieron dura, me brindaron sus respetos Porque en San Antonio, Texas, ya no aceptaron el reto Washington ya fue testigo, ya nos miramos las caras Oigan bien lo que les digo, ya dense la retirada Dentro de muy poco tiempo, no van a aguantar ya nada De allá de Puerto Vallarta, una carroza viajaba Con el cuerpo de un turista y una mujer que lloraba Ya habían cruzado Jalisco Se dirigían al Chihuahua El chofer de la carroza, le recordó una vez más Por aquí hay muchos retenes y nos tienen que checar Por fin, que es llanto y tristeza Pa' que nos dejen pasar Ya casi llegando a Juárez El camino hacia una Y está pa' los federales A ver, pa' ver lo que llevas A un cuerpo y a su mujer Son residentes de Texas A la mujer investigan Ella no hablaba español Les muestran los documentos Siendo un gran dolor Perú, aquel perro entrenado Él fue el que los delató Le ladraba el perro al cuerpo De aquel pobre americano Para introducir la droga La vida le habían quitado Lo prepararon por dentro De polvo lo rellenaron También era traficante El chofer de la carroza Y del muerto no era nada La que fingía ser su esposa Y hoy paga por este crimen Y por traficar la droga Ando con un dolor muy profundo Mira, mi amor Soy muy pobre Y así no tienes futuro Déjame probar mi suerte Y así volver con orgullo Nos queríamos sin medida Ella era linda y hermosa Tenía yo planes muy buenos De convertirla en mi esposa Pero el destino se opuso Tenía para mi otra esposa La michihuahua salí Con rumbo hacia el extranjero Solo con un pensamiento A ganar mucho dinero Y al llegar a Houston, Texas Me agarraron prisioneros El carro en que me llevaban Llegando a Houston fallaba Desapareció en segundos El hombre que manejaba Policías rodean el carro No sabía yo qué pasaba Agentes checan al carro De droga y va bien cargado Señoras, yo no sé nada Yo soy indocumentado Me metieron prisioneros A veinte años sentenciados Ahora que estoy prisionero Mis sueños se derrumbaron El pobre paga por pobre Toda la maldad del malo Y así el destino ha truncado Los sueños de un mexicano Salí desde Michoacán Mi destino era Chicago Sabía que la federal Sospecharía de mi carro Nada pudieron hallar No más mi carro Yo continuaba mi viaje Recorriendo carreteras Pasando muchos retenes Atravesaba la sierra Y en cuanto entraba En Chihuahua Que me sigue una sirena Al pasar por un entronque Varias patrullas salieron Varias patrullas salieron Al descender de mi auto Pistolas me recibieron Y yo les dije sonriendo Y yo les dije sonriendo No traigo lo que creyeron Puro Michoacán Puro Michoacán compa Eso Al llegar al puente libre Me paró la inmigración Me pidió mi pasaporte Me pidió mi pasaporte Fui sujeto a revisión Veían mi carro ladeado Y yo les dije sonriendo No encontraba la razón No encontraba la razón Me revisaron el auto Por toditos los lugares Nada pudieron ayer Los pesados federales Me tuvieron que dejar Que continuara mi viaje Que continuara mi viaje Que querían comprar el carro Ya sabían lo que valía El estar de maladeado Esa era la garantía Sabían que estando en Chicago Una fortuna traía Si te gustan las historias Aquí traigo otro corrido Se trata de una tragedia Que en mi pueblo ha sucedido Lo que pasó aquella tarde Con tristeza se los digo José Luis y Carmelita Estaban recién casados Y de regalo de bodas Ya no hubiera imaginado Les regalaron un perro Muy bonito el condenado Con el correr de los meses Tuvieron un varoncito Y se olvidaron del perro Ella estaba grandecito En el patio de la casa El perro quedó solito Con una pelota de hule El perro se entretenía Cuando sacaban al niño El animal se escondía Sus padres no sospechaban Que el perro no lo quería El niño de doce meses El niño de doce meses Una tarde se salió Al agarrar la pelota El doper mal lo atacó De una mordida en el cuello El perro lo asesinó Los padres desconsolados Los padres desconsolados Al niño están sepultando Mientras que el perro asesinó Ni saber dónde ni cuándo Se fue corriendo pa'l monte Donde lo siguen buscando Le venía fallando el carro Ya no podía llegar Procedente de Chicago La línea quería cruzar De la ley americana Un hombre quería escapar Cartera 35 Cagüe en Internacional En el estado de Texas Los hicieron registrar Corro dio la policía No era fácil escapar Los agentes federales No llaman a rendición Pues sorpresas se llevaron Al no haber contestación El carro solo encontraron El pájaro le voló El pájaro le voló El pájaro le voló No se supo si llegó ¿A dónde era su destino? ¿A dónde era su destino? La policía encontró Solo el carro en el camino El hombre que perseguía El hombre que perseguía No se supo su destino Ya con esta me despido Ya me despido cantando Si quieren saber Si quieren saber que soy Los espero en el otro lado Aquí les mando un saludo Un amigo mexicano Soy el rey de los palenques Traigo los mejores gallos Traigo los mejores gallos Pa' cualquier apostador De todo agarro en apuesta A nada le saco vuelta Porque nací ganador Una tarde allá en Durango Un gallero del poblado Un gallero del poblado Fue mi aposto a su mujer Aquella hembra me gustaba Él me pidió la revancha Y también se la gané Basta de tantas habladas Yo también tengo los míos Se los voy a demostrar La lengua no tiene hueso Mejor vamos a los hechos Venga vamos a apostar Yo soy Roberto García Un gallero respetado En Guerrero y Michoacán Tenía ganas de encontrarlo A ver si lo que decían Era la mera verdad Juan Acuña sacó el giro Roberto también su gallo Llamado el águila real Los dos galleros de la fama Amarraban las navajas Porque querían ganar Música Antes de soltar los gallos ¿Qué te parece García? Vamos echándole más Música Como usted quiera mi amigo Su boca sea la medida No más diga cantidad Música Haz algo muy misterioso Nunca visto en el palenque Pero esta vez sucedió Música Cuando soltaron los gallos En el aire se engancharon Muertos cayeron los dos Música Toda la gente decía Que era cosa del demonio Lo que esa tarde pasó Música Los galleros se alejaron Antes se dieron la mano Porque no hubo perdedor Música Música Allá en la hacienda chiquita En un encino gateado Música Elenita se dio un tiro Solita se ha suicidado Música Elena Pedro quería Como él también la adoraba Música Música Pero su padre decía Que con él no se casaba Música Su padre rico ha sendado Muy pocas veces sincero Música Música Quería que ella se casara Con un hombre de dinero Música Pedro era trabajador Honrado a Carta Cabal Pero como era muy pobre No los dejaban casar Música Elena dijo a su padre Con voz fuerte y decidida Música Música Si no me dejas casarme Mejor me quito la vida Música Las mujeres son valientes Y también muy decididas Música Música Por defender su cariño Llegan hasta dar la vida Música Otro día por la mañana Música Griste cantaron los gallos Música Música Lejos rumbo a la cañada Se oyó sonar un disparo Música Música Adiós mi madre querida Que Dios te mande un consuelo Me voy a quitar la vida Adiós también digo a Pedro Adiós todos mis hermanos Yo los espero en el cielo Yo los espero en el cielo Música Apenas salí del bote Que ando bien acelerado Arriba mi Guanajuato Bonito mi lindo estado Quiero ver a mis paisanos Vengo bien empericado Música Traigo de la mera buena La que hace volar muy alto Con mis amigos y primos Con gusto yo la comparto Traigo suficientes kilos Pa divertirnos un rato Música No la quiero pa negocio Nada mas pa mi servicio El que quiera acompañarme Que le entre bonito al vicio Así vivo yo mi vida Pa que tanto sacrificio Música Arriba Guanajuato mi raza Puro San Martín Y toda la rancherada Eso Música Esta vida es pa gozarla Cada quien a su manera Para que nos aguitamos Nada mas es pasajera El que se junte conmigo Siempre verá Polvadera Música Tengo muchos enemigos Pero no me espanta nada También los ando buscando Pa darnos unas patadas Apenas salí del bote Como la ven camaradas Música Las mujeres me persiguen Con ninguna Con ninguna yo me caso Aunque todas son hermosas Las quiero nomas pa un rato Me vale madre la vida Porque soy de Guanajuato No se me olvida la fecha No se me olvida la fecha Que iba a haber un agarrón Le iba a pelear un pollito Le iba a pelear un pollito A un gallo que es muy picón Talas Tejas fue testigo Que resulto correloj Música Con dinero baila el perro Lo dice un viejo refrán Yo siempre juego derecho Quise perder y ganar No como otros Que aunque pierdan No lo quieren aceptar Música Como me las pongan brinco Que un gallo me va a asustar Yo no necesito derbis Para un panel que llenar No necesito navaja Se los voy a demostrar Música Ay les va compas Y es cierto Beso Música No te subas tan arriba Te puede afectar la edad Como yo soy un pollito A mi ni calor me da Nunca buscaré a la sombra De un árbol que ni hoja está Música Música Tu figura está acabada Deja brillar las estrellas Si por tu fama pagaron No dudo que fue muy buena Recuerda que el tiempo pasa Y ahora tu pagas por ella Música Como me las pongan brinco Y un gallo me va a asustar Yo no necesito derbis Para un palenque llenar No necesito navaja Se los voy a demostrar Música 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 Música